Quiero contarle Montesa un pedacito de la historia mía, la historia negra, caballero, dice En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Chaco, 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 chaco Mespeando, DJ Montesa ¡Ay, mi Cali linda! Cali, pan, changero Y es por eso que espero, que los días que lejo, cuando dure mi ausencia, sabe bien que me muero Y todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando enfrente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te quente Que todo el mundo te mime ¡Ay, mime, que mime, que mime, que mime, que mime Quizás este año tengamos más! Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta en la esquina está A la vuelta en la esquina está ¡Vamos pa' qué? ¡Vamos pa' allá! ¡Perú pa' Puerto Rico! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! A comer pastela, a comer lenchón, a rosco, canturri, a beber roque, venga murcia, bengar! ¡No! Y que se echa de tu el compa y olvidémoslo porque ya gozando Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y escrupulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Gacil, de Rebeca, de Olga, la Maris, delga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían mujer, yo no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Todos me insultaban, me decían mujer, yo no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso me tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Si te quieres divertir, con el canto y con primón Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York Besqueando, DJ Montesa Oye, comente la culpa a mí, échale la culpa a Juti Barreto El que tienes ese sentido, es el señor que sabe DJ Montesa Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Que vayas Y dice En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo llega a mis cosas Ay, 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 ay Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Dame si puedes, la libertad y el curso Para salir de esta celda, donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena, la máxima del juzgado De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho Si, quien le dará de beber, oye, quien le dará de comer Pesplendo con J.K. Montesa ¡Vacílalo, rumbero! Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor, te canto ahora el pueblo que adora A la nobleza y sentirme en tu gente a coger ahora A mi patria chifita que me apoyó DJ Montesa Por allá del trabejo del Carabao, viene sin cara secado Con sin cara secado, con sin cara secado en el rabo Por allá del trabejo del Carabao, viene sin cara secado Con sin cara secado en el rabo Dicen que detrás del río, dicen que detrás del río Dicen que detrás del río, tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger quijiquijijones, de jiconar de mi tío A que tú me tiras me las cajas, y yo te tiro los cajones A que tú me tiras me las cajas, y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río, tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger quijiquijijones, de jiconar de mi tío Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea 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 Moviendo la cadera 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 A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Pesqueando, DJ Montesa Ahora si Los dueños del swing Pa' que sepa A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Pesque, te sepa Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Si hasta la madera Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Si hasta la madera Si esta mujer es buena Todos se están brindando Con esta gozadera Se amanece bailando Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se haga la manita Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se haga la manita La fiesta está en el día, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito para el compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, sigue La fiesta sigue, sigue, sigue La fiesta sigue, sigue DJ Botteza Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Ataca a la chica, 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 ataca a la chica Morena, ven, ven donde vi 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 Guayando Besteando, DJ Montesa Y ahora que la puerta me va a poner buena aquí Gozadera, total Alante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria, dominicana, el acordeón Tocando fuente, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando huevos, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el actin Calientita con el actin Que llana, que buena, baila usted a la vuelta Mami, otra vez llegó el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Hey, vamos a bailar La pinta no te buena, yo me voy a querer Yo no lo hago Hey, vamos a bailar Mira, agarra a tu mujer Y al cepillar se ha dicho Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla El baile es muy moderno Que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y los muchachos lo imitan Hey, 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 hey Y los muchachos lo bailan Hey, 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 hey El baile de un perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Hey, 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 hey Y los muchachos bailan Hey, 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 hey El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro Esta es la historia De un buen amigo Que compra un perro Para que ese perro Le vigile a su mujer Cada vez que él sale Para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera El perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro Dime Pesqueando DJ Montesa Bate el calel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nalgadita Y como dice mi pana en el cibao Una naiga Y si no hacen la tarea y recogen el cuarto Sabe Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita DJ Ponteza Todo mexicano Vengan a bailar Vengan a gozar Esta es la chica Con la gozadera Y la bailadera Este es el baile del vipe La única banda que toca Hasta las 15 Hasta las 15 Hasta las 15 Hasta las 15 Mamá Más caliente que es poco Amade Te va Limieg Ay El baile del vipe se baila de esa manera Suavecito, 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 suavecito Más rapidito ahora, rapidito, rapidito Tembladito, tembladito Como el vipe, como el vipe El baile del vipe, el baile del vipe El baile del vipe, el baile del vipe El baile del vipe, el baile del vipe Tú estás casada, tú eres soltera Tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me hagan un problema Ayer me dijiste a mí que eras soltera Y llegó tu marido y me hagan un problema Y llegó tu marido y me hagan un problema Tú estás casada, tú eres soltera Tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me hagan un problema No quiero que tu marido me hagan un problema Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ven Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre Un hombre busca un amor Esa flor desconocida Que va Como loca por la ambicidad Es Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Y ven Entrégamela Más que no No Yo Soy un hombre Pero No 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 Yo que se lo que la tumba es sincero en el bobo Fabrabo yo, Fabrabo yo, yo te lo digo Fabrabo yo, yo te le canto a cualquiera Conmigo hay distinción, Fabrabo yo, Fabrabo yo Ay, vengo a dar la pica de baile que la rumba empezó Oye, que treba yo a trombón Fabrabo yo, Fabrabo yo Bram, 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 permíteme aplaudir la forma sutil de ir mi sentimiento Fabrabo yo, Fabrabo yo, Fabrabo yo Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala A Chilipú, a Pú, a Pú, a Chilipú, a Pú, a Pú A Chili, 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 a Chili A Chili, a Chili, a Chili, a Chili Con esos ojos que tienes, yo nunca te olvidaría Con esos ojos que tienes, Chili, yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos, igual que la madre mía Porque tienes ojos lindos, bellos, igual que la madre mía Así es lindo DJ Montezana Que inspirado el creador, cuando hizo la mujer Ay, que bueno que le encargó, que se dejara querer Y tragó al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres, azúquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azúquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azúquita pa'l café Y que hermosa variedad, que mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue Al extranjero que fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya, que, wow Una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, qué tal, papá Cómo te va No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza, a lo que no se ha doblado Jamás un tronco endereza No se puede corregir A la naturaleza, a lo que no se ha doblado Jamás un tronco endereza Si no te quejes, Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada ¡Canta! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Sufrirás como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Mezpiando DJ Montesa Mi corazón De sangre por ti Y sin razón Que burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Te los verás Cuando pasas así De manos como otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz ¡Ajá! ¡A bailar! DJ Montesa ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Y si tú quieres salsa ¡Sígueme! ¡A donde salve! ¡Eh! ¡Eh! Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si te haces falta Lloraré por tu querer Conmigo que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar ¡No! No, no, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Es este amor Y más y más Es este que va a amar Es este amor Y más y más Es este que va a amar Todo por una tentación Aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Eh, kitty eleison Pretty eleison No me metas a mi moña Que yo también me cerezo Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Oye, todo el mundo reza Que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una rareza Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, tambores, ruban bulli Tambores, ruban cuya Que se echen todos parlaos Que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que bombonchele A bombonchacha Yo traigo a Aguanile A rociar a la muchacha DJ Montesa Nadal es serio Oh man Hey mamá, hey mamá Hey mamá, hey mamá La cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura Riqui tiqui, 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 riqui tiqui Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar Si tú quieres bailar Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No haga caso a esa jugada Son rumores Y con tigueres te dio Andando en los callejones No haga caso a esa jugada Son rumores Son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No haga caso a esa jugada Son rumores Son rumores Y que de botellas vacías Estaban llenos los rincones No haga caso a esa jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no me bosee en la esquina Que eso a mí me mortifica El venao El venao El venao Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Yo confiaba en ti Y como me pagas Los rumores de un coche Comida, ropa Y el apartamento Yo los pagaba Fue una maldición No era en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para asociar tu ego Ahí de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy en adelante Pintando elegante No es mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cupido Presumido Duerpe Que no tiene gallas Que dices mentiras Para las que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de pantallas Una araña Laucha cucaracha Bicho Sanguijuela No se te ha desguelas Coriadricos Cefalona La lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Mezclando DJ Montesa No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te hablan Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia, compro tu novia, compro tu novia Y ahora si que vengo mami Soltero y sabroso Y asfalo, asfalo, asfalo Llamame con ella Cuando no estoy soltero siempre le te goza Cuando no estoy soltero siempre le te goza Se va para una fiesta y ya nadie le importa Se va para una fiesta y ya nadie le importa Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste con sol to' los días Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste con sol to' los días Cuando no estoy soltero siempre le te goza Cuando no estoy soltero siempre le te goza Se va para una fiesta y ya nadie le importa Se va para una fiesta y ya nadie le importa Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Con todas las mujeres que se suban la blusa Y se preparan ya A mover el ombliguito, a mover el ombliguito DJ Montezca Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con mi ombliguito afuera, así tú te ves más buena Como mi ombliguito afuera, así tú te ves más buena Bebe mami el ombliguito Ay mira que bonito Bebe mami el ombliguito Te pone un caretito Bebe mami el ombliguito Qué chulo, qué bonito Bebe mami el ombliguito Así, 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 así Que hiciste Abusadora Abusadora Y la mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Abusadora Abusadora Y que hiciste Abusadora Y que hiciste Si tú supieras lo que se siente Estar sin ti regresarías No soportarías verme sufrir de esta manera Si tú supieras lo que se siente Estar sin ti regresarías No soportarías verme sufrir de esta manera Si tú supieras lo que se siente Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú Mi corazón me la beso cuando miras Y las emociones suenas tú Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú Mi corazón me late solo cuando miras Estas tú y tus emociones suenas Suena, 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 suena No te pones mucho en mi cariño, no sé por qué te has marchao Dime ahora por qué me has dejao, te lo peão, te lo chão Si tú sabes que yo no te he torrado, caso tú no te lo peão, te lo peão, te lo peão Dime ahora por qué me has dejao, te lo peão Ven dime si es que acaso estás con otra persona Para ver si este tonto por fin te olvida y reacciona Ven dime por qué ahorita la mente no me atrevenciona En estos momentos ni con un ser humano Razón contigo el sábado es un cuero Pero ahora estoy en el suelo Si te veo caminando de la mano como te lo manda a vocero Estas buenas palabras, en el suelo Se me cae encima del cielo No me recuerdas tus ojos, tu boca, tu mano, tu cuerpo, tu cuerpo Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú El corazón me late solo, cuando miras hasta tú Mis emociones suenas tú Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú El corazón me late solo, cuando miras hasta tú Mis emociones suenas tú Oh baby I like you, solamente tú Tú tienes el cuerpo moviendo la actitud Vente conmigo que yo soy un hombre you Yo sé que tú eres fan de mi club Un talibar, otro te ataca en el parque, la saca Traca, traca, traca de caracas Yo soy el balacón, tu alma boy Mira que me tiro de cabeza en la primera Eh, oh, eh, oh, pinta de un pito y lo bateo Eh, oh, eh, oh, mira de eso cuando te veo Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Y nina ya yo sé que es la que hay Y si te dice que se me caiga el replay De cuenta el tu-tu-tu-tu-tu-tu malvada Degaron Chino, Nato, El Pustro y Varbo Los niños del país, papá No se aprende por ahí, con esto se dice DJ Montesa, controlando tus sentidos Gracias por ver el video.